Hello, buen día, feliz día a todas las mujeres, de verdad que yo me siento orgullosísima de ser mujer y por otra parte les digo que sueño con el día en que las mujeres por fin nos respetemos unas a otras que dejemos de criticarnos, de compararnos con unas y otras, pues de verdad que nos amemos y entendamos que todas somos hermosas e igual de valiosas sí, de verdad que sueño con ese día, ¿será que llegará? ¿qué creen ustedes? oigan, bueno espero la paz y el maravilloso hoy, yo me voy a ir a entrenar y les voy a mostrar este común tipo que tengo puesto yo últimamente estoy amando los enterizos, miren este que bonito, espero que se los muestro, ven por detrás ah, miren lo poesía, orma divinísimo mi kit de entrenamiento hoy estoy tan obsesionada con la letra de esta canción esta canción es de vaya escúchenla yo les voy a dejar el link la letra tan linda una linda divina cuchillo a la letra de esta canción la letra tan linda la letra tan linda la letra tan linda la letra tan linda Amigos, quiero grabar este reto en donde ustedes dibujan mi maquillaje, pero aquí me estoy alistando, entonces me encantaría que me envíen como sus ideas, o sea, de qué les gustaría que yo me hiciera. Oigan, pues yo no sé mucho de maquillaje artístico realmente, mejor dicho, pues me parece un arte el perraco, pero lo voy a intentar. Eso sí, voy a elegir los que yo crea capaz de hacer. Ok, entonces ustedes me envían sus ideas al DM o me pueden mencionar en sus historias, yo voy a estar ahí viendo, entonces ahí voy a estar eligiendo. Les voy a mostrar el ejemplo de los maquillajes que les digo. Lo pueden dibujar también en su cara, o sea, ustedes hacen el dibujo y yo miro si lo puedo recrear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!